Tan solo un vaso antes de dormirte causará todo esto. No lo tomes más de una vez al día porque reducirá demasiado tu peso. Constantemente lo utilizamos y lo consumimos, pero dentro del jugo de naranja existen secretos que si sabes usarlos, tendrás una ayuda de beneficios para ti. Quédate hasta el final de este video y te mostraremos cada uno de estos fabulosos secretos. La naranja es uno de los cítricos más consumidos en todo el mundo y es que forma parte de grandes platos especialmente a la hora del desayuno. ¿Y es que a quién no le gusta un poco de jugo de naranja recién exprimido? Con cualidades increíbles para nuestro paladar, el jugo de naranja está presente en todos los hogares del mundo. ¿Pero sabías que este jugo puede hacer mucho por tu salud? Ah, pero antes de seguir, tómate un segundo de tu valioso tiempo y suscríbete a este canal. También, denle a la campanita para recibir notificaciones. De esta forma, serás el primero en ver nuestro contenido. Con cualidades increíbles, la naranja es rica en antioxidantes y antiinflamatorios. Gracias a los 170 nutrientes que contiene, entre los cuales se destaca la vitamina C. Por eso, tomar zumos de naranja es muy saludable, y más si sabes consumirla. Por eso, hoy te mostramos 10 razones por la cual debes tomar un vaso de jugo de naranja antes de irte a dormir. La gran cantidad de vitamina C proporciona combustible para nuestro sistema inmunológico. Tomar un vaso de jugo de naranja recién exprimido 20 minutos antes de irte a dormir y también repara todas nuestras defensas, así ayudando a eliminar los desfriados, fiebres y otros malestares. Número 2. Tomar jugo de naranja purifica el organismo. El jugo de naranja contiene muchos antioxidantes. Los mismos ayudan en gran medida a depurar y regular todo nuestro sistema digestivo, aparte de que tiene acción diurética, eliminando bacterias acumuladas en los intestinos y o en el colon. Número 3. Es excelente para la piel. Tomar un poco de zumo de naranja 20 minutos antes de irte a dormir es la manera más natural y eficaz de mantener tu jugo. Sí, así mismo como lo escuchas, el jugo de naranja es una de las pocas sustancias que reduce la oxidación celular, la misma que causa el envenjecimiento prematuro y las arrugas y canas. Número 4. Ayuda considerablemente a bajar de peso. La naranja contribuye a la aceleración del metabolismo y al consumirla diariamente ayudará a la eliminación de grasas acumuladas. Esta es una propiedad presente en los cítricos, es por eso que están presentes en muchas de las dietas funcionales como la del limón. Así que si quieres bajar de peso considerablemente, toma un vaso de jugo de naranja antes de irte a dormir. Número 5. Ayuda a controlar el azúcar de nuestro cuerpo. Tan solo consumir un vaso de jugo de naranja a diario favorece a las personas con diabetes, ya que al contener poca azúcar y sed diurética, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Número 6. Es excelente para combatir granos y espinitas. Como te mencionamos anteriormente, es excelente para cuidar tu piel. La vitamina C del jugo de naranja cuenta con importantes propiedades antioxidantes e hidratantes, las cuales la convierten en un excelente aliado, tanto para retrasar el envejecimiento, como para atenuar las manchas, eliminar granos y otorgarle al cutis una mayor luminosidad. Número 7. Para contrarrestar los problemas de riñones. El consumo de jugo de naranja previene la formación de piedras en el riñón, gracias a su alto contenido de citratos. Además, reduce el riesgo de infartos hasta un 19%, disminuye la presión arterial y previene los problemas cardiovasculares. Número 8. Es excelente para tu corazón. El jugo de naranja tiene excelentes cualidades para tu corazón, como por ejemplo, reduce los niveles de colesterol, previniendo así problemas cardiovasculares, como también reduce la presión arterial, previniendo así accidentes cardiovasculares. Número 9. Esta deliciosa bebida es un apoyo natural para las funciones del hígado y la vesícula. Ya que evita la acumulación de toxinas y grasas provenientes de algunos alimentos. Sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios disminuyen el riesgo de padecer de insuficiencia hepática y otros trastornos como la cirrose. Número 10. Los compuestos antioxidantes y antiagregantes del jugo de naranja son beneficiosos para aquellos pacientes con problemas de circulación. Tras absorberse en el cuerpo, estas sustancias mejoran el transporte de la sangre hacia las células y impiden tanto la formación de trompos como el endurecimiento de las arterias. Así que ya sabes algunas de las cualidades increíbles de tomar un vaso de jugo de naranja antes de irte a dormir. ¿Qué esperas para hacerlo? Anda y cuéntanos en los comentarios qué tan constante consumes jugo de naranja. Recuerda que tu interacción es fundamental para este canal. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, anímate y suscríbete a este canal. Subimos videos todos los días.